¿Qué es el esfuerzo y el trabajo de un gran equipo de uno de nuestros grandes hospitales como es La Paz? Que a través de este laboratorio ha conseguido incorporar los laboratorios que anteriormente estaban dispersos en el hospital y que ahora mismo a través de este proceso de mecanización consiguen integrarle en este espacio y permite lógicamente tener los resultados en menor tiempo en beneficio también de los servicios médicos del hospital y también de los pacientes. En este laboratorio se analizan muestras de 2.200 pacientes diarios. Este es un ejemplo de lo que nosotros venimos diciendo desde hace tiempo. Tenemos que hacer sostenible la sanidad pública y para eso tenemos que ser más eficientes y aprovechar mejor nuestros recursos. Este es un ejemplo. El hecho de que seamos la mejor sanidad es fruto, como les digo, del esfuerzo de los profesionales y también de los recursos que estamos invirtiendo en mejorar todas las infraestructuras sanitarias. En concreto, este equipo supone una inversión de 4 millones de euros. Por eso podemos decir que nuestra sanidad madrileña es la más puntera, tecnológicamente hablando, de España y seguramente una de las más punteras del mundo. Los madrileños tienen que sentirse muy orgullosos de contar con este magnífico servicio de salud pública, con estos profesionales y desde luego con la garantía de que tienen los mejores servicios y los mejores sistemas y equipos a su alcance para darles cada día una mejor atención sanitaria.